¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, estoy esperando hacer contacto con Kristen, que nos va a ayudar a ponernos guapos. Necesitan los haititos, acuérdense. Vamos a hacer otro facial rápido. ¡Hola, Kristen! ¿Cómo estás? ¡Good! ¿Cómo estás? ¡I'm muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡About hoy! ¡I need this! ¡I really need this! ¡Me too! ¡I don't know why, pero hoy es un día diferente. ¡I really need energía! ¡I need good things to come! ¡Well, excellent! ¿Are you ready to get started? ¡Yeah, I'm ready! Ok, well, I hope everybody's pre-cleansed their face and washed their hands. Ok, cara lavada, manos muy, muy limpias. Ok. Now we're going to apply our oil, whichever one we chose to work with. Yo creo que para estas alturas ya saben que siempre usamos un aceite, si no tienen, aceite de oliva, que tienen en la cocina. Y vamos a empezar a ponerlo en la cara. Ok. So pretty. You're so beautiful. No. Look at my eyes. Ok. Let's start. We want to clear out the lymphatic passages down here, because this is like our garbage can. We're going to take all the toxins from the face, and we drain it down to right here. So let's start. Vamos a quitar todas las toxinas de la cara. Esta parte es como el basurero de las toxinas. Aquí vamos a abrir el sistema linfático. Así. Vamos a hacerlo en los hombros. Now we're going to bring some nutrients and oxygen towards the face. Vamos a llevar nutrientes y oxígeno hacia la cara. Really work on this neck. Trabajando en el cuello. Aunque se ponga rojo. Now let's do some warm-up first. We're going to do some just basic lifting and drainage. Vamos a hacer un calentamiento. Y vamos a hacer posteriormente a basic what? Drainage. Vamos a drenar. Vamos a sacar todo lo malo. Vamos a sacar todo lo hinchado y el agua que puede estar ahí atorada. Y que nos hace ver como puffy. Exactamente. Lo que ella dijo. Entonces ahora traemos todo abajo hacia el cuello. Y vamos todo hacia abajo, por el cuello. A esta parte, que es el como basurero de las toxinas. Otra vez. Lo que hemos hecho muchas veces. Vamos al contour. vamos a jalar esta parte de la mandíbula y del mentón y vamos al otro lado el pressure must be strong so it's a little lighter with this side and it's stronger with this side because we want to get rid of the tension in the face ok, presión media, medium pressure yes ok now let's just go up to the cheeks we're going to do some little circles like this vamos a hacer como circulitos así y jalar se ve raro pero funciona y luego así we go like this and we're going to contour underneath the cheeks ah aquí estamos haciendo como un contour justo abajo del pómulo esto que queremos que se nos marque bueno, por lo menos a mí me encanta que se marque this portion of the face massage really works on definition esto es para definir este cada parte de la cara para que se vea mucho más estirada mucho más finita ok now let's drain underneath the eyes I like to work with these two fingers ok ok vamos a drenar la parte de abajo de las ojeras más bien la parte de abajo de los ojos aquí donde se junta toda esta bolsita ahí lo estamos sacando y llevamos todo hacia las sienes now let's drain towards the neck vamos a drenar y a llevar todo hacia el cuello aquí, al basurero up to the forehead después let's do a la frente vamos a hacer este tipo de movimientos want to keep working out these lines up here para desvanecer o tratar de que se vean menos las líneas de expresión que nos salen aquí bueno, a mí por lo menos me salen siempre estoy así and then we drain down y lo llevamos hacia abajo towards the heart super si otra vez are you ready to get fast? remember we're going to exercise the hands to get this movement vamos a hacer las cosas un poquito más rápido and we're going to do it slowly así primero lento de un lado al otro del cuello the trick is you really want to get the cheek to sort of vibrate you see that vibration como que vibre la parte del pómulo así y vamos a hacer arriba work on the temples as well and drain y vamos a drenar y a sacar todo eso todo lo malo now let's try and do it faster y ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido si se te secaron las manos para no lastimarte ponte un poquito más de aceite otra vez doesn't that feel so good yeah energizing now if it's too hard to do that with your hands like that there's other ways you can sort of create that intense circulation one way to do it is you can hold and just puedes hacer esto si no te sale rápido nos están dando como otras opciones así pero el chiste es activar la circulación en esta parte de la cara para liberar toxinas para que no se hagan arrugas para estimular la creación de colágeno la estimulación de colágeno y siempre vuelves a bajar todo aquí otra vez de este lado vamos a trabajar en estas líneas vamos a trabajar en estas líneas vamos a hacer esto el movimiento que está haciendo ella en esta parte de la ruguita vamos al otro lado and then we can do y sacamos and drain y drainamos otra vez we released a lot of toxins just now so you want to do a few more extra draining movements like so vamos a hacer unos movimientos extra de drenaje como esto siempre llevándolo hacia atrás de la oreja o hacia el cuello we're all looking much brighter already yeah I feel my skin more tense in this part so a lot of keeping your face in shape is creating that intense circulation when the blood is moving the skin will clump up and it gets brighter too because it's very oxygenating okay estamos oxigenando la piel la cara se va a ver mucho más luminosa más estirada los músculos mucho más definidos how many muscles do we have in the face 46 oh god I forgot the exact number but 40 something right so I think there's about 46 and we probably you know there's 42 that we use more and there's some that we use less tenemos como 46 músculos en la cara que muchos nunca los usamos y esto es como para marcarlos para hacer que nuestra cara se vea mucho más definida ok 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 so now we're going to go into the section where it's kind of more like Pilates there's um working with the fascia tissue so it's like light to medium pressure and we're going to work in the sinuses too so vamos a hacer presión media a alta I'm going to work with these two fingers because it works for me I'm going to press vamos a presionar and meet y a llevar todo y después con esta mano lo mismo and do it one more time una vez más stretch and meet all the way under the eye así and then I'm going to come up here yep we're going this is a little bit more intense because you want to really work this muscle out temple area vamos a hacer una presión más fuerte en esta parte stretch and release stretch release now I'm going to come to the center again vamos al centro al entrecejo I want to be this is the area underneath the eye I want to be pressing in doing little subtractions como que siempre se hincha el ojo y con esto nos ayuda a que uno se estire esta parte y dos se quita como lo hinchado de aquí abajo de la ceja and then we're going to really lift these eyebrows le llamos hacia arriba and now we're going to work on the other eye good una mano siempre acompaña unos deditos siempre acompañando a los otros así adiós bolsas you can do this while applying your eye cream puedes hacer esos movimientos cuando te pones tu crema de de contorno de ojos y otra vez nos vamos al entrecejo remember under la ceja así una vez más and then lift those brows y vamos a subir esta parte del ojo de la ceja para que se vea estirado deshinchado y mucho más abierto el ojo esto ayuda a abrirlo now we're going to work on releasing some tension in the eyebrow muscle vamos a quitar tensión en la parte de la ceja use these two fingers and just really pinch you can actually do this quite hard vamos a pinchar esta parte la cejita y la presión es fuerte acuérdate que no importa que se ponga roja la cara estás estimulando la producción de colágeno natural and then you want to lift that area again y vamos a volver a subir esta área otra vez and then go to the other eye vamos al otro ojo pinch 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 and then lift 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 y vamos a subir esto jalarlo para que se vea estirado and then we're going to finish with the drain y vamos a drenar otra vez bajando hacia el cuello o hacia la parte de atrás de la oreja that completes our facial for yes perfect do you feel like you're with me already do you feel like it's a similar feeling when you come to see me and i do this on you it's a different feeling because you know the movements better your hands are magic mine are not that much but i try to do my best during these days that i can see you how are the things in new york better so the city that never sleeps is dead everything is closed places are open just the grocery stores a little bit of delivery and take-up but most places you can't there's nowhere to go everything's closed by 8 yeah there's not a lot of lights on a lot of people have left the city and the most the busiest parts of the city right now are the hospitals okay well let's hope let's keep taking care of ourselves and well hopefully this ends soon kristen i miss you i miss you too and i really want to take a moment to say that you have the most wonderful followers a lot of people have reached out to me and given me so much praise and asked me to come back and do this and anytime your followers want to learn something new i'm willing to come to your channel and show them how to do that or they can come to mine and hopefully i'll be better about posting videos thank you very much kristen le está agradeciendo a los followers que han pedido que que siga enseñándonos a hacer todas estas maravillas en la cara seguramente voy a hacer más instagram lives con ella pero pueden ir a su cuenta también i'm i'm telling that they can go to your account you're the expert and you can give them a better advice than i absolutely well i hope you all enjoy the rest of your day i'm gonna go now um thank you be safe thank you ya bueno ya nos despedimos y nos pide que estemos a salvo thank you very much bye bye thank you bye 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 bye